Todos los años que llevo como el mejor investigador paranormal, comienzan a ser que me de cuenta de lo mucho que me le he pasado con los pies en el aire, ya sea saltando o cayendo, y en otras siendo lanzado o levantado, bueno, ya me estoy acostumbrando, pero esto es distinto, me están jalando por debajo de la casa, y eso parece llevar horas y días, al fin caigo en el agua, y una parte de mi cerebro que aún funciona, me dice que no pude haber caído muy lejos, ya que el agua debe de estar a unos 3 metros sobre el nivel del mar, y como el agua no puede estar debajo del nivel del mar, Hellboy por fin deja de caer, y parece que acaba de llegar a una clase de ruinas, Hellboy comienza a sospechar de que Liz pudo haber sido traída también a este lugar, pero es cuando empieza a tener un presentimiento, como si algo malo estuviera a punto de pasar. Lo que sientes criatura, es la larga y sangrienta historia de este lugar, abre tu pequeña mente, puedes escuchar los gritos del fútil sacrificio, puedes oler la sangre aún caliente en estas frías piedras, hace 800 años, los humanos adoraban a la serpiente, y la calma van ofreciendo sangre humana, tontos, a la serpiente solo le interesa la libertad, mira alrededor criatura, la serpiente Ogduljada, y las siete bestias hablan con los hombres en este lugar, susurran en sus sueños, fuiste traído hace 50 años para estar a mi lado en el Ragnarok, y aquí es donde está tu propósito, tu destino, no me digas, creo que paso, no reniegues criatura, y únete a mi, ya cállate. Hellboy está impactado, él sabe que la misma antorcha de la libertad le dijo que él era el peor tirador al que había entrenado, pero aún así, sabe cuando le atina algo, y ahora mismo le acaba de dar un tiro certero en la cabeza, es imposible que este hombre extraño siga de pie, jamás vuelvas a levantarme la mano criatura, yo te traje este lugar y puedo borrarte también. Es momento de un respiro y Hellboy trata de analizar las cosas, ya que como investigador paranormal con casi 40 años de experiencia, jamás se ha visto algo igual, sus bolsillos están llenos de amuletos y talismanes, y parece ser que ninguno ha funcionado, así que solo hay dos opciones, o este hombre extraño los acaba de anular, o es tan fuerte que no le afectan. El hombre extraño le cuenta a Hellboy que no es el primero que intenta matarlo, hace 80 años en la madre Rusia, en el palacio del príncipe Yusuf, fue envenenado, baleado y arrojado a la vena congelada, y en esas aguas es donde vio a la serpiente, la cual le ofreció un trato, ayudarlo y así lograr cumplir su destino en este mundo. Mi destino es presenciar la caída del humano. ¿Y qué, tu propuesta es tenerme de tu socio en este festival? No gracias, tengo otros planes para el apocalipsis. ¡Tonto! ¿Aún no entiendes que no te estoy dando opción? Hellboy es atacado por otra de estas ranas, pero ahora es más grande, y parece que esta ya la conocía. Se trata de Sven, en quien ahora corre el poder de los reyes dragón. Admito que con los tres hermanos Cavendish no tuve mucho éxito, ya que sí, se transformaron, pero en el fondo quedó esa frágil humanidad. Así que al asesinar a su madre decidieron huir en la oscuridad y regodearse en el polvo seco de sus generaciones perdidas. Me siento inquieto desde que llegué a este lugar, y entre más se acostumbran mis ojos a esta penumbra, me doy cuenta que mis inquietudes no carecen de fundamentos. Abe recorre una parte de la mansión, y parece ser que es la morada de los muertos. Al seguir caminando descubre que este lugar de muerte no carece de toda vida como él pensaba. ¿Qué clase de vida es? Percibo un parentesco en los extraños anfibios, pero no lo suficiente como para no querer dar tres pasos de regreso. Así que con miedo de quitar la mirada del lago, muevo mi mano con lentitud hacia una de las tablas, las cuales parecen no soportar siquiera mi gentil roce. La oscuridad me abre paso entre las sombras. Una parece tener forma, y creo que también hombre. Hellboy se encuentra peleando con el monstruo de Sven, quien ahora parece ser más fuerte, y los golpes de Hellboy no le causan ningún daño. Hellboy piensa que quizá, muy en su interior, sabe que debajo de este monstruo hay un hombre, y quizá por eso es que se está conteniendo. Pero parece ser que no, pero ahora si me estoy empezando a enojar, y así es cuando logro hacer mejores cosas. Y a veces no. La parte de mi cerebro que aún funciona, me pide que busque un respiro antes de que alcance mi garganta y me saque los pulmones. Pero parece que no piensa darme ni un respiro. Tengo la esperanza de que solo esté actuando a la influencia de una adrenalina de anfibio extraña, y no se de cuenta de lo cerca que está de la victoria. Vaya esperanza. Suficiente, no lo mates. Muerto no sería de muy poca utilidad. ¿Si? ¿Tienes algo que decir? ¿Quién? ¿Cómo? El hombre extraño entiende que es momento de contarle algo más sobre él, y le cuenta como después de su muerte, se fue de Rusia para quedarse en un pequeño pueblo en Italia, en donde pudo descansar y recuperar sus fuerzas por 20 años, en el cual estuvo meditando. Aislado del mundo, intentaba escuchar lo que las voces le decían, mas no podía entenderlas, así que esperó otro tipo de señal. Y fue cuando esa señal llegó en forma de hombre, Himmler, quien llegó para contratarlo, y lo llevaría a Alemania. Ahí conoció a un hombre pequeño y condenado, pero que en él vio una posibilidad de recursos ilimitados, así que se unió a sus filas, y aunque ninguno estaba a su altura, vio en ellos una especie de diamantes en bruto, y a los tres que consideró más racionales, comenzó a tratarlos, y poco a poco les empezó a meter la idea del Ragnarok. Ellos pensaron que habían construido esto por su cuenta. Tontos, una mente tan simple como la humana no pudo concebir tales ideas. El día llegó, la astrología me dio lugar, la numerología a la hora. No lograba saber el resultado del experimento, y los nazis pensaron que fallé, pero yo sabía que había acordado con jurar algo. El extraño le explica que él estaba siguiendo con sus investigaciones, pero la guerra siguió su curso, y los nazis fueron derrotados. Y por una vez no estaba seguro de qué hacer, y fue cuando volvió a escuchar esas voces aspales, le pidieron que fuera al norte, al desierto ártico, la cima del mundo. Contrató un grupo de acompañantes, los cuales solo les interesaba el oro. Sus almas eran tan pequeñas, pero sirvieron para darme sustento, y fue cuando vi mi destino. Y es ahí donde Grigori encontró el templo de Oggrujadá, en donde yacía una estatua. O al menos las mentes débiles es lo que pensarían, ya que él sabía que se trataba del fósil de Sadhu Em, quien oculto a los ojos de los dioses se encontraba muerto. Así que frente a él se sentó y comenzó a meditar, y así logró sentir su mente viva y esperando. Una vez dentro del antiguo Zopor vio desde los mismos ojos de Sadhu, el vacío, y las formas aprisionadas de las siete bestias. Y fue cuando el toque de un nombre lo hizo despertar. Pude ver lo que necesitaba, te vi a ti criatura, y vi como llamabas a este hombre padre. Sadhu Em, después de su largo sueño, deseaba comer, pero yo le pedí que esperara, ya que tenía otros planes para estos hombres. Con ayuda de los que se encontraba en el campamento, bajamos el cuerpo de Sadhu al bote. Una vez ahí, se pudo alimentar de todos ellos, a excepción de Trevor Broom, de quien le pedí que lo dejara con vida, ya que tenía otros planes. Planeé soltarlo en Nueva York, ya que sabía que te iría a buscar, a ti a quien llamaba Hellboy, y decidí esperar, y mi espera fue recompensada, ya que no solo llegaste tú, sino que también junto con una fuente ilimitada de poder. Liz, déjala en paz hechicero, no tiene conexión con nosotros. La intuición de Hellboy fue correcta, y Liz se encontraba en el mismo lugar que él, pero parecía estar siendo controlada por el hechicero, quien ahora deseaba liberar todo su poder, y usarla para sus fines. Sadhu Em está mejor, y ahora está con más fuerza gracias a todas las personas que ha comido durante este tiempo, y mientras este hechicero canaliza la fuerza de Liz y la de él, y así poder hacer contacto con los prisioneros, y poder traerlos a esta dimensión de vuelta. Grigori le ofrece otra oportunidad a Hellboy de unirse por su propia voluntad. Vete al infierno. No hay necesidad, criatura. El infierno viene en camino. Estoy seguro que ahora me encuentro en serios problemas, y necesito ayuda. Me pregunto, ¿dónde estará Abe? No hay necesidad, ni 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 necesidad,